No necesita ninguna presentación, ex candidato presidencial, ex diputado Marco Enrique Jumina, mi gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenas noches. Tenemos hartos temas que hablar, así que vamos a ir pasando por ellos. Lo primero, la contingencia hoy día. ¿Qué le parece, no son las declaraciones de antes de Héctor Yaitul, que son hace un par de meses en el contexto de la presentación de un libro, sino que ahora en que ellos dicen que en el caso de ellos, si roban madera, no es robo porque en el fondo están recuperando una injusticia, se están recuperando de aquello y además critica como títeres a los convencionales que participan en la vida institucional y una serie de cosas. Delito común, un estado de derecho imperfecto que tenemos, pero por imperfecto que sea no justifica ninguna de esas explicaciones que él trata de dar. Es un delito común, debe ser perseguido como delito común. Él dice que no se puede dialogar con este estado colonial y dice además que son títeres los que, y títeres de gran capital, quienes en el fondo optaron por la vida institucional, por ejemplo la convención constitucional, y que no quieren plurinacionalidad, tampoco quieren ser parte de este estado. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con el plebiscito es que todo este tono vociferante de los constituyentes, alguno, a mí y yo creo que a muchos chilenos se nos hizo insoportable. Aclaro, yo estoy por el apruebo. Debo decir sí que a mí se me hace insoportable estos titulares gigantescos. Cuando la realidad es imperfecta y los procesos son dificilísimos, la política es un túnel de dificultades. Pero cuando Héctor Jaitul critica a los convencionales mapuche y dice que son títeres, y dice que a él no le interesa la plurinacionalidad, y que esto no parece perjudicar al rechazo, sino más bien a la prueba. ¿Cuál es el efecto político que usted le ve? No, creo que es injusto, además creo que se equivoca incluso en términos de eficiencia. O sea, convengamos que los representantes indígenas fueron talentosísimos. Son el 12% del país y obtuvieron en el centro el debate constituyente. Miren, Bolivia son el 50 y tantos por ciento, en Ecuador el 10%, en Chile el 12%. Y estamos hablando todo el día de esto. O sea, Jaitul es además injusto, porque uno podría estar o no de acuerdo con la manera en que se debate, pero el hecho es que Chile está hablando como nunca en su historia, nunca antes en la historia de Chile, las élites estaban sometidas a discutir de plurinacionalidad. Nunca antes, entonces Jaitul, primero en eso está profundamente equivocado. Sus representantes, le gusten o no, fueron muy talentosos. De hecho, uno podría discutir excesivamente talentosos, porque no me parece que el gran tema de Chile sea ese, es un gran tema, no el único. Ahora, dice además que a este gobierno ya le falta poco para hablar de terrorismo, que lo van a hacer pronto, lo dicen en esa presentación, y que en el fondo también están siendo ejecutores de lo que dice el gran capital en la zona. La pregunta de fondo para ir al tema de la constitución es, ¿qué posibilidad hay de solucionar el tema del conflicto en la Araucanía, que tiene hartos componentes, no solamente está el tema Mapuche, si es que, por ejemplo, grupos como Héctor Jaitul dicen que no quieren diálogo, y que no quieren dialogar, y que ni siquiera les interesa ser parte del Estado chileno? Bueno, yo creo que hay más chances de resolver el problema a partir de ahora que ayer. Porque el nuevo texto ofrece alternativas que nunca antes existieron. Mire, parte del argumento de los más duros de los duros en la Araucanía y en Arauco, que como ustedes dicen, que además son muchas dimensiones, robo de madera no es lo mismo que delito común, que asociación ilícita, que organizaciones mapuches que reivindican la lucha armada, no es lo mismo todo eso. Es el problema de la Araucanía. La mitad de la comuna de Ercilla defecca al aire. O sea, estamos hablando de problemas completamente desnivelados, que no tienen nada que ver, pero sin embargo hacen de esto una tormenta casi perfecta. Yo sostengo que a partir de ahora, con el apruebo, no es la gran solución, pero es una mejor solución que la Constitución, a mi juicio, que tiene elementos racistas, clasistas y fascistas, de 1980. ¿Con cuánto entusiasmo aprueba? Apruebo, con pasión y también con severidad. Tengo juicios muy severos, muy duros sobre el proceso, muy duros. Creo que se les pasó la mano, se permitieron. Mire, yo llegué a Chile en 1986 y nunca he visto más bullying, antes no se llamaba bullying. El humor que tenemos en Chile es genial y a veces muy cruel. Y estamos acostumbrados entre nosotros, periodistas políticos, todos con todos, de un nivel de violencia en lenguaje que yo no soporto. Y creo que los constituyentes nos produjeron un proceso alegre, participativo, se transformó en horror, de gritos, de violencia. ¿Y el resultado? ¿Por qué una cosa es el proceso y otra es el resultado? Por eso el plebiscito es sobre el texto, no sobre la inflación, ni sobre Gabriel Boric, ni sobre sus demonios y contradicciones. Ese es el problema. La gente va a ir a votar por el gobierno o contra el gobierno. Ese es el problema del plebiscito. ¿Usted cree que eso se va a producir? Bueno, yo soy un pecador. En el plebiscito anterior yo llamé a votar a apruebo contra Piñera. O sea, no le voy a hacer trampa. Cerca en el canal de aquí al lado, me acuerdo haber dicho públicamente que votar a apruebo era decirle al incompetente y cruel de Piñera, que es infinitamente peor persona que Boric. Es que él iba a decir eso. Que votáramos a apruebo. En otras ocasiones había ligado. Con lo cual estamos pisándonos la cola. Va a ocurrir y es justo, así es la política. Yo no me gusta este tono de ¡ah! ¡Qué horror! Hasta una vez es normal. La democracia, lo más difícil que hay, son mareas que ayudan o no. Con la inflación como ahora, con un 2023 que viene horroroso en materia de inflación y crecimiento, este gobierno tiene que ser mucho más líder. Y creo que se está quedando... Ya le voy a preguntar del gobierno, pero antes, ¿qué le parece el acuerdo que lograron 11 partidos del oficialismo? Y bueno, sí, con más o menos cercanía al oficialismo respecto de cosas que quieren aclarar y otras que quieren modificar del texto constituyente. ¿Sirve o no sirve? ¿Es válido o no es válido? Necesario, tarde, mal hecho. Y ¿sabe qué problema de este gobierno? Que tiene mejores intenciones que Piñera, que predicaron mucho. No se puede insultar tanto a la cocina y hacer un enorme cocinador. Ese es el problema de ellos. Es que no todo lo que hacen está mal. Lo que pasa es que se hace insoportable, cuando uno lo escuchó hasta hace ocho meses atrás, insultar a cualquiera que se le ocurriera tener una reunión privada para negociar algo. Y entonces se pisan la cola porque tienen que hacer esos acuerdos. Lo están haciendo hoy domingo en la noche. A esta hora, Boric y Jackson están reunidos en secreto con gente. Y está muy bien. Eso es la política también. Es concordar, es negociar, es acordar. Eso es lo que queremos, yo estoy seguro, la gran mayoría son grandes acuerdos. Ahora depende si lo transparentan después a la ciudad ni o no, con qué método, cuándo responden a la ciudad ni o no. Si me permite un matillo, yo no creo que sea un problema de transparencia. El problema es la calidad del acuerdo. El error de Viera Gallo con Valerino, usted era muy joven, en los 90, cuando se juntan a negociar la impunidad, no es que se haya juntado con un militar en secreto, Viera Gallo. Es que el resultado era malo. El problema no es que te juntes con tu adversario, el problema es que el resultado tiene que ser a favor de las mayorías. Por tanto, el acuerdo me parece más bien bueno y tarde y mal hecho. ¿Y qué le parece lo que hizo Lagos con esta carta en que habla de que hay que seguir el proceso, que no se decanta por el apruebo o el rechazo? ¿Qué hora espera usted? Creo que el presidente Lagos, al igual que Bachelet, son parte de la historia y no hay que pelear con ello. Son parte del pasado. ¿Pesan o no pesan? Porque al final igual terminaron haciendo acuerdos antes del sector. Algo lo escuchó el sector que está por el apruebo, porque terminó igual anunciando antes un acuerdo ante el plebiscito. Yo creo que las capas medias de Chile están muy enojadas por la inflación y que la inflación es la verdadera influencer de este debate. Una inflación que nunca habíamos tenido en 28 años. Las perspectivas son muy malas para Chile. El poder adquisitivo real de la gente que trabaja lo mismo gana menos. ¿Quién pensó más en ese acuerdo? ¿Usted diría Lagos o el llamado al presidente Boric? La inflación. Yo creo que Boric es esclavo de la inflación. No, no, no. En el acuerdo de... También, también. O las cifras, o las cifras del apruebo. ¿Qué fue lo que pasó más? Es que yo creo que estamos... Nosotros éramos el 80%. Eso lo perdimos. Y este gobierno, con buenas intenciones, pero con incompetencia, mató el mejor momento de la historia. Nunca antes nuestras ideas habían tenido el 80% de apoyo. Pasamos a ser minoría. Y todos los domingos, ¿sabes lo que hago yo? Igual que muchos de los progresistas, ando mirando las encuestas y si recuperamos una mayoría. Pero no será pasarse unos pueblos, decir que es 80% representada a las ideas progresistas, porque ahí también había gente de derecha que no está con las ideas que usted domina progresistas y que estaban por el apruebo. Usted cierra el ojo. ¿Se imaginó alguna vez un alcalde de la UDI como Carter, y de extrema derecha, como Sandón, en lo galórico, llamar a una constituyente? Nunca. No, no, pero eso no quiere decir que estuvieran con todo el proyecto de ideas progresistas. No, pero están en el proceso constituyente. Los procesos constituyentes en general están asociados a mayorías populares y mayorías conservadoras. Los tuvimos, mira, a Codina, a Carter, a Osandón, Ladín, fanáticos, pero fans de la prueba. Hoy son fans del rechazo. Había que cuidar ese tipo de liderazgo, no a ellos. Vamos al gobierno. Vamos al gobierno. ¿Cuál es su evaluación de estos primeros meses? Malo, malo salvo el sueldo mínimo. Malo porque, mire, lo comparo con Gustavo Petro en Colombia. En cuatro días de presidencia presentó una reforma tributaria, reanudó el proceso de paz con el ELN, que es un tema muy colombiano, que es regional por lo demás, y reanudó relaciones con Venezuela, y ayer dejó la silla vacía en la OEA. Cuatro días de presidencia. Hagamos el símil. El sueldo mínimo y todavía la reforma tributaria ni siquiera, ni siquiera se está legislando. Entonces, si ser progresista y transformado no es afectar los tributos, ¿qué es? Pero viene la reforma tributaria. Bueno, pues estamos entrando en septiembre. ¿Usted lo que dice es que hubiera esperado que entraran con eso? Las cosas difíciles, Mónica, ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, se hacen siempre al principio. Todos los gobiernos, Michelle Bachelet, instalaron al inicio su gobierno. Yo escucho a la gente que me dice, pero Marco, estás exagerando. Son apenas seis meses. Yo digo exactamente lo contrario. ¿O en un contexto de proceso constituyente también? La reforma fiscal, con o sin constituyente, usted tiene que subirle los impuestos a los más ricos. Es muy simple. La economía chilena, mire, tiene crecimiento mediocre. Usted ya no puede privatizar más de lo que ya se hizo en los 90. Todos los motores que hicieron en Chile conocidos en los 90 se acabaron, se enfriaron. No hay privatización. Usted no tiene más capacidad de expandir comercialmente el país. Por los tratados de libre comercio hay poco margen para crecer. No, si nadie parece discutir el tema de la necesidad de la reforma. No hay más margen. Lo que hay que hacer es una matriz productiva distinta y eso requiere reforma tributaria. Un par de preguntas antes que se nos acabe el tiempo porque ya va volando. ¿Cómo vio las palabras del ministro secretario general de la presidencia, George Jackson, respecto a la distinta calidad moral? Escalava lórica, perdón. Un enorme error porque primero ni él es tan blanco, ni es tan puro. Creo que un enorme error porque... ¿Por qué no es tan blanco ni tan puro? Porque ningún gobierno tiene hoy día condiciones para predicar. Gobernar es lo más difícil que hay. Y llegar al poder, lo sé yo que lo he intentado cuatro veces, significa pasar por túneles muy complicado. Y Jackson lo sabe. Y por tanto, instalar una diferencia con Piñera, muy bien, y mezclar a Piñera, en la ética y en la moral, a todos los que tengan más de 35 años, es perderse en un bosque gigantesco. Usted tiene que pactar con sectores que a usted no le gustan. Ah, pero ¿está diciendo de ese punto de vista o está acusando algún caso de corrupción en el caso de él? No, es lo que él dijo. Él dijo, tengo diferencias con Piñera y todas las demás generaciones como si tuviéramos algo que ver con los estándares morales de Piñera. Piñera es el hombre, a mi juicio, es el presidente más corrupto que habíamos tenido. Y mido mis palabras. Nunca hemos tenido un presidente vinculado a hechos de corrupción que producto de su manejo, de la justicia y de los medios de comunicación, logró zafar. Pero no hay nada más corrupto que a usted. Pero por eso le estaba preguntando yo si cuando hablaba de un túnel oscuro estaba hablando y que él lo sabe y que nadie era tan puro si se estaba acusando de algún caso de corrupción a George Jackson. Habría que preguntarle a él. No, no, es que le estoy preguntando a usted que fue que él dijo la frase. Yo le respondo que el símil con Piñera calificar a cualquier persona de 35 años parecía el estándar moral de a usted en Piñera es simplemente una estupidez de la cual, por suerte, al igual que Nicolás Grau, vinieron a su estudio, si no me equivoco, pedirle disculpas públicas. Yo creo que el ministerio de las disculpas que tanto echan broma en las redes sociales es un buen retrato de una generación que hace de su juventud su única promesa. Mire, ¿cómo ve, por ejemplo, la ministra del Interior para ir cerrando? Bien intencionado. Es que yo quiero ubicarme porque yo... Pero más allá de las intenciones. Me imagino que todos cuando llegan al Puerzo son bien intencionados. No. Me refiero a los resultados. No, no, no. O sea, a Tián Piñera no. Yo voté por Gabriel Boric y volvería a votar una y mil veces. Pero tengo una dura opinión de sus ministros y de su gobierno. ¿También de Izquierda Sitcha? Claro. O sea, yo creo que él tiene... Yo creo que Gabriel Boric tiene buenas intenciones, se rodeó mal y se equivoca en su diseño. Esta idea de no confrontar con la derecha. De estos permanentes contradicciones que son feroces. Haber tuiteado que los estados de excepción eran patriarcales y terroristas. Haber dicho que en Temucuycuy era territorio libre y tener cinco estados de excepción. Usted dirá, todo el mundo se contradice, yo también, y usted también. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pero hay contradicciones mortales. ¿Es lo que tuiteó el pueblo lo que está mal o lo que está haciendo ahora lo que está mal? Es la contradicción permanente. Es la sensación de que... Yo creo que todo lo que hacen ellos lo hacen de acuerdo, igual que Piñera, con los focus. Ven un focus y dicen, vamos para allá, como un cardumen. Gobernar es liderar. Liderar es transformar. Esto más río que saber perder también. Y para cerrar, ¿cómo ve el 5 de septiembre en dos dimensiones? ¿Se rearticula o no el escenario político? Vemos a parte de la centroizquierda estar con el rechazo. ¿Se rearticula el escenario político y cómo queda el gobierno en caso de que gane la prueba o en caso de que gane el rechazo? El éxito de Gabriel Boric es fundamental para Chile. El 5 de septiembre habrá que apoyar a Gabriel Boric aún más, a pesar del resultado. Yo creo que nadie tiene monopolio moral en esta elección. Nadie. Ni el rechazo ni el apruebo. Las cosas se hicieron mal. Yo creo que el apruebo es infinitamente más parecido a Chile y cambio que el rechazo. Es simplemente un asunto de lógica. La derecha en eso no tiene lógica lo que hace. Y lamento que gente que yo respeto esté con el rechazo. Pero eso es culpa nuestra, no es culpa de ellos. Somos nosotros los que no fuimos capaces de decirle al país mayoritariamente que el camino de la prueba era un camino de prosperidad, de alegría, de certeza. Se transformó en un camino de incertidumbre. Fíjense que los jefes del comando son jóvenes. Y el problema del apruebo no es la juventud que está movilizada. ¿Sabe cuál es el problema? La generación que tanto expresa a Jackson. Justo la gente de 35 años para arriba es la que está votando rechazo. Y le ponen de jefe de campaña gente que yo adoro. Habla de Migrossevich y Karol Cariola. Pero no son ellos los que más le hablan a esa generación. Y menos Jackson. Hay cantidad de liderazgo. Yo hubiese esperado que Michelle Bachelet pusiera su capital. Y una vez más no lo puso. Que lo pusiera ahora. Porque ella sí podría incidir en la elección. Ella sí. Y lo que veo es más bien esta idea de que la belleza de la juventud es suficiente y no alcanza cuando el narcotráfico es inflación. Es decisión de ella, digamos. Es decisión de ella. O sea... Bueno, también porque... También, mire, con un gobierno que zigzaguea de esa manera que te invita a una fiesta que no se dice y vea la música pero que hay que bailar igual. Ya, pero igual a usted le decepciona que ella no haya hecho algo más. ¿No será por el cargo que tiene que esté impedida? Bueno, cuando era presidenta tampoco se jugó por la constituyente y terminamos con el 19 de mayo. Pero presentó un proyecto y un proceso... ¿Qué fecha? A yo me guste que... Sí, obvio. O sea, al final... La fecha, la fecha, la fecha. Nadie le dice que no fue al final. Bueno, pero... Pero al menos en su gobierno... Pero al menos en su gobierno presentó, hizo un proyecto de un proceso constituyente. Presentar 20 días antes de dejar el poder. Las actas de un proceso constituyente cuando el país necesitaba una nueva institucionalidad política es un acto menor. Michelle Bachelet en eso, que lo se expresó, falló. Ok. Se nos acabó el tiempo. Otra vez podremos conversar más en exento. Muchas gracias por habernos acompañado. Va rápido. Se me dio el día a la velocidad. Y usted habla más rápido que yo. No, no. Eso es imposible. No, si ahora sí. Tiene el récord Guinness de eso. No, no venga aquí a decir eso. Todavía no me han dicho eso. No, no, verdad. Muchas gracias. Yo discusas públicas. Yo soy el que habla más rápido. Un beso y un abrazo a todas y a todos.